¡Hola chicos y chicas! Estamos aquí una vez más con Final Fantasy IX. Bienvenidos al canal, al episodio siguiente, capítulo 66, y al episodio final, chicos. Sí, capítulo 66. Bueno, los que habéis seguido toda la serie, comprenderéis por qué es el capítulo final, porque está prácticamente hecho todo. Todas las misiones secundarias, toda la historia, evidentemente hasta llegar al punto final, pues está completamente hecho, chicos. De todas formas, como siempre, gracias a todos los que habéis participado en el canal, chicos. Hoy se acaba la serie y veremos a ver lo que nos depara el episodio final, si nos llevamos alguna sorpresa o no. Espero que sí, por supuesto. Una sorpresa agradable, por supuesto también. Y bueno, ¿qué decir? Pues eso, gracias a todos los que habéis participado, chicos. Capítulo tras capítulo, comentando y demás, dando likes. La verdad es que esta serie, pues, sí, he visto, antes de grabar este capítulo, pues he visto, digamos, una visitilla de todos los capítulos, para ver cuántas visitas he obtenido. Y bueno, ha sido bastante, la verdad, eh. Desde el capítulo 1 hasta este, pues, estoy bastante emocionado por todos los que habéis participado, pues, a día de hoy, ¿no? Así que gracias una vez más a todos, chicos, los que habéis comentado, dando likes y demás. No obstante, yo estoy completamente seguro de que no me queda nada, chicos, ¿vale? El tema de trofeos, quiero comentar que, bueno, al principio de la serie, los que hayáis seguido toda la serie, pues, os comenté que mi intención, pues, era conseguirlos todos. Es decir, todos los trofeos del juego, ¿no? Pues, no va a ser así, chicos, un cambio de opinión. ¿Por qué no va a ser así? Porque hay trofeos que son imposibles de conseguir en una serie, por decirlo así, ¿no? Es decir, por cuenta propia se puede conseguir, pero grabándolo en una serie, pues, digamos, es más complicado, ¿no? Vamos a ver, vamos a repasar unos cuantos trofeos para que los veáis todos antes de llegar a la parte final, que es el mundo cristalino, ya sabéis. Ahora llegaremos allí. A ver si carga esto. Vamos a ver. Ahora, vale. Hemos obtenido un montón. Por otra parte, ¿no? Tenemos, vamos, no sé si lo pone aquí cuantos tenemos en total, pero bueno. Como veis, lo que nos quedan son estos, chicos, estos de abajo. Aquí veis. Realmente, sí, hay trofeos que se pueden haber obtenido ya antes. Como, por ejemplo, pues, los típicos, ¿no? Invocar a los jefes, a Siba, a Ifrit, a Tomole y a Tani y demás. Y creo, si no me equivoco, que estos están ya invocados. No sé por qué cojones. El logro, pues, no ha saltado. Pero bueno. El caso es esto. Vale, hay dos trofeos, si no me equivoco, que son muy jodidos de sacar uno de ellos. Pues, como ya sabéis, es el de saltar mil veces a la comba en Alexandria. Y el otro es obtener la Excalibur 2. Ya dije cómo se hacía esto, ¿no? Llegar a justamente aquí, además, en esta parte, la parte final, el menos de 12 horas, chicos. Lo comenté, además, ¿no? Hice una breve pauta sobre esto acerca de la Excalibur 2. Imposible de conseguir, pero sí se requiere mucho tiempo, mucha paciencia. Saber muy bien lo que hacer en cada momento del juego, ¿no? Y si no me equivoco, en esta versión es incluso más fácil de sacar que la versión original, ¿no? De Playworld. Aquí se pueden saltar los combates. Como es el caso que estáis viendo, que no tenemos combates aleatorios, pero... Sí, aquí se puede decir que es bastante más fácil sacarla, la verdad. Y algunos de vosotros ya habéis comentado que sí la iba a sacar. Pues no lo sé, chicos, no lo sé. Todavía. No lo sé porque estoy indeciso, la verdad. Si sacarla en un capítulo, pues lo haría, por supuesto. Pero no sé si el vídeo daría justo lo necesario hasta conseguir el arma. Es decir, en un solo vídeo. Igual lo hago en varios capítulos, en 5 o 6 capítulos. Para que, bueno, sepáis todos. Sepamos todos, mejor dicho, que puedo conseguir este arma. Esta maldita arma, ¿no? Que es bastante jodida a sacar, aún así. Aunque en esta versión sea más fácil, pues ya me contaréis. 12 horas a la parte final, pues... Una locura, ¿no? Pero bueno. Vale, ya estamos aquí. Muy bien, estamos en el... A ver. Sí, en el mundo cristalino. Perfecto. Bueno, pues comienzan los preparativos finales, chicos. Vamos allá. Tenemos un nivel bastante... Bastante... Importante, ¿no? En esta parte. No creo que nos cueste mucho vencer a estos jefes, pero... En fin. Vamos a meter al equipo más fuerte, evidentemente. Steiner. Freija. Y a... A Pelotcho no. Vamos a meter a Eiko. Para poder curar. Eiko, Kina. Una de dos. Kina también con sus habilidades... Aprendidas. Es bastante útil, pero... Vamos a coger en mi caso a Kina. A Eiko, venga. Vale. A ver. Importante. Tema de habilidades. Vais a ver que, a pesar de que estamos en la parte final, pues hay algunas que nos han aprendido. Pero bueno, eso tampoco quería yo, pues, conseguirlo a propósito, ¿vale? Hemos conseguido casi todas, la verdad, pero... Hay algunas que nos han aprendido, como con Freija, que nos quedan unas cuantas. Se pueden aprender realmente porque tenemos el equipo necesario para sacar estas habilidades, ¿no? Pero... En fin. En mi caso voy a dejarlo así, chicos. A ver. Vamos a ver. Veamos. Si tenemos aquí... Mira, aquí tenemos una. Ni frío ni calor. Y el tema de accesorios, pues igual. También están las habilidades que nos quedan por desbloquear con el resto de personajes. Chicos, ¿vale? Aquí veis. Ni frío ni calor. Teme más diez. Diploma médico. Defensa más menos. Y en fin. Todas las demás que nos quedan, ¿vale? Las más importantes ya están aprendidas, por supuesto. Así que ya por mi parte, pues, voy a poner... Por ejemplo, mira. Vamos a poner... El equipo que nos dé más espíritu. Que ya sabéis para qué es esto. Para que... Al equipar el efecto de Revitalia, pues... La vida aumente más rápido. Y esto en el combate final, evidentemente, pues va a compensar y bastante. Vamos a equipar, venga, esto, por ejemplo, por aquí. Esto, por aquí. Aquí llega a 49, perfecto. Y aquí... No. A ver, aquí a 50, venga. Vale. Con Eiko, pues igual. Vamos a ver. 45, 48. Y si equipamos el anillo de vida... 50, perfecto. Mira, encima con Juro está sin aprender, tío. Está. Bueno, pues venga. Titana, estamos al tope. Con Steiner casi que también. Bueno. A ver. Anillo de vida, ¿no? Tenemos, tío, anillo de vida. Más anillos para equipar. Bueno, a ver. Es que tampoco quiero bajar mucho la defensa, ¿no? De Steiner y de Freija. Venga, 49 por aquí. Y el 50 lo cumplimos con este, venga. Con este casco. Casco diamante. Perfecto. Bueno, así se va a quedar. Vale. Muy bien. Ahora nos aseguramos de que están las típicas habilidades puestas. Autoprisa, 2 orbitalía, 1 más 10. Conjuro. Conjuro. A ver, espera. Sí, conjuro, sí. Espérate. Con todos, va a ser posible. Venga. Venga. Perfecto. Esto lo quitamos y metemos... No, espera. Si quitamos anticonfusión... A ver, podemos meter... Ventipiedra también. Podemos meter contraataque y ojo por ojo. Perfecto. Vale. Muy bien. A ver, espera. Armas están todas puestas en los finales y... Vale. Muy bien. Pues venga. A ver, ¿quién es el primero que nos aparece? Es Kuja. Kuja en trance. Vaya, te felicito por haber llegado hasta aquí, Jita. Eh, gracias. Es notable que hayas derrotado a mis cuatro Kaus. Hijos de los recuerdos que encierra el mundo cristalino. Pero este más año tarde, ¿lo sabías? Mira este espacio. Este bello mundo cristalino. El principio de todas las cosas. El origen de toda la existencia. Si lo rompo en mil pedazos, desaparecerá todo. ¿Cómo te quedas, Jita? Garra, te ella al universo. A la mierda. Pues se va todo. ¡Cállate, tío! Vamos a impedirlo como sea. Eres un egoísta. Eso es. No. Eso no se puede permitir. Debería que es inútil. Pues eso debería... Decir Jitan. Que es inútil. Es inútil que hables tanto, tío. Ah, no. Vale, pues no escuja, eh. Hostia, es otro. Nos manda otro. Nos manda a... ¿Quién coño era este, tío? Que no me acuerdo. Hostia puta. A ver. ¿Quién es? Era un demonio, creo, ¿no? ¿Hola? Ah, ahí estás. Joder, tío. Sí que tardas en aparecer. Hostia, sí, es un demonio. Hostia, un demonio... Bastante chungo, eh. Desgaze. Vale. Nos aplica Meteo. Hostia puta, qué majo. Qué majo, tío. ¿Eso cuánto quita? Bueno. Se aguanta bien, dale. Pues venga. A penetrarle. Vamos allá. Vale, como sigamos así, vamos a matarlo... En 9 menos, tío. Contragolpe. Venga. Letale encima. Toma ya. Qué bueno. Y ahora... Una magia por aquí. Peño, 9000. Joder. Otros 8000 puntos. Y finalmente muerto. Ala. Qué bueno, tío. Venga. Demonio. Malparido. Muérete ya. Vale. Son puntos de debilidad. Ni PH. Y Giles. Si nos deja. Y objetos. Vale. En estos combates es que no hay ni experiencia ni PH, chicos. Vale. Bueno, ahora podemos otra vez recuperar al equipo. Vamos a hacerlo en este caso. Para recuperar un poco de vida. Un poco de fuerzas. A ver. Vida. Bueno, estamos a tope. Nos queda PM. Vale. Pues venga, un par de éteres. Por aquí. Por aquí y por aquí. Perfecto. Vale. A ver, si queremos cambiar de habilidades, pues... Es el momento, ¿no? Vamos a meter aquí... Ahora sí que estoy completamente seguro de que viene Kuja. Chicos, Kuja trance. Con lo cual, poner comedombres. Y quitar todas las demás. Comedombres. Está puesta. Vale. Perfecto. Con Ico no se puede llevar eso. Vaya mierda, Ico. Joder. En fin. Venga. A ver. Pues claro que sí, tío. Somos el equipo A. ¿Qué pensabas? Supongo a quien se ponga en nuestro camino... Va a acabar muriendo. Y tú, Kuja, debes saberlo igualmente. Y después... Reinará la nada. Vale. A ver si es verdad. Música épica, ¿eh? Ojo a esta musiquilla que... Es la única, por cierto, que salta en este momento. No sé si antes se puede escuchar. Me parece que no. Pero es... Es genial, ¿eh? Hostia, tío. Espejo. Vale. Vas a ver lo feo que eres. Kuja, tú mismo. Igual se muere, ¿no? Especialmente. Trance. ¿Quién trance? Trance. Freija. Hostia puta. Pues venga. Ah, Eiko. Un poco cutre ahí, ¿eh? Tú vales más para usar... Esto. Santos. Venga. Con Freija. Salto. Con los demás. A saco. Y quien trance... Steiner ahora. Joder. Madre mía. La paliza que te vas a llevar. Kuja. Espérate, que Eiko está a punto también de subir, ¿eh? Hostia, tío. ¿Os imagináis aquí los cuatro en trance? Buah, chaval. Qué locura, tío. Los cuatro en trance. Hostia, tío. Como siga así, lo va a conseguir. Ya verás. Madre mía. Yiko está a punto de subir y Gitán, más o menos igual. Venga, no te mueres. Pues sigo. Hay más repertorio. De golpes. Aida, no te cures, tío. Bueno. No te curas una mierda, pero bueno. Vale. Freija ya está por las nubes. Y ya está muerto. Venga, Freija. Baja de la nube. A ver, a ver, a ver qué vas a hacer. Artema. Hostia. Otra vez. La misma magia que utilizó cuando lo derrotamos en Pandemonium, creo. Si no me equivoco. Pero Freija se salva por los pelos. Qué lista. Freija creo que no sufre daño, me parece, en este momento. Si no me equivoco. Sí, porque sería absurdo, ¿no? Si no está ahí en el combate, está por lo alto, pues. Que sufra daño. Lo vería un poco absurdo, la verdad. Ahora lo comprobaremos, a ver. Veamos, estamos en otra dimensión, chicos. Nos ha... Mandado no sé a dónde, la verdad. Ey, ¿y el mundo qué está lindo? Pero, ¿qué les pasa a todos, tío? Ey, estáis muertos. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Estáis en otra dimensión. Sí, ya me había percatado, tío. Yo soy la tiniebla eterna. ¿Quién? ¿Quién eres, tío? ¿En serio te conoces? ¿Tú mismo? El miedo existe en el corazón de todo ser, sin excepción, desde el momento en que comienza a vivir. La vida es un juego cruel. Os enfrentáis a unos a otros. Matáis para sobrevivir. Siempre bajo la sombra implacable de la muerte, que llegará algún día. Cuando la muerte se acerca, y os dais, podéis vencerla, se despierta el miedo en vuestro interior. Venga, qué sitio. Hostia. Pinta mal, ¿eh? Pinta mal, porque no me así habla, tío, este, ¿no? ¿Qué tonterías dices? No hay excusa, tío, que valga. ¿Y tú, no es cierto que solo quieres conocer tu razón de ser? En ese instante he hallado la respuesta. El objetivo de todo lo que existe en este universo es extinguirse. ¿Ah, sí? Vaya, qué bonitas palabras, ¿no? Para... ...delitarnos con un combate. Joder. El último. ¿Qué? ¿Qué? Vale, a ver. Restaurar el mundo de la nada. Donde nada se ha creado. Donde no haya crecimiento ni desarrollo. Y tampoco un mundo cristalino. Pues, ¿qué mundo es ese, tío? Vaya mierda mundo. Joder. Joder. Habla por ti, tío. Mientras hay vida y esperanza. Por pequeña que sea. Ahí. Gitano. Ahí, ahí. Muy bien, tío. Esto parece la vida real. Joder. Como la vida misma. Los comentarios de Gitano a veces. No. Eso no vamos a dejar que ocurra. Equipo, ¿qué hacemos? Vamos a por él, ¿no? A cuchillo. ¿Qué hay? Pelocho, Kina, Bibi, Steiner, Freija. Y Daga J-Coin no están. Hostia, igual la están haciendo ahí algo importante, ¿no? Igual la están dando una vuelta por aquí, tío. Porque es que no se la... ¡Madre mía! Bueno. Vale, sí. Estamos todos en un punto de vida por la magnífica arma... Perdón. La magnífica magia Artema. De Kuja, trance. Y, efectivamente, Freija está en un punto. No sé por qué razón. Si esa magia, pues, tampoco es que haya sufrido daño Freija, ¿no? Porque está a lo alto, pero bueno, eso vale. Detalle sin importancia. Vamos a curar, eso sí. No penséis que el combate empieza así con un punto. Porque si no, esto, vamos, sería un caos. Una puta locura, tío. Vale, vamos a dejar como está el equipo, venga. No. Vamos a cambiar a Kina por Eiko. Ahora os diré por qué. Chicos, que esto es importante, ¿eh? Este detalle es importante saberlo y tenerlo muy en cuenta. Vale. Y ahora... La fuerza de los demás se pasan a... A los que están en el grupo principal. Los que hemos escogido en este caso. A ver. ¡Gracias! 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 Vale, toma mi fuerza Aunque sé que no es mucha Toma ya, Daga Hostia, por lo menos es sincera, tío, eh No tiene mucha fuerza, pero la que tiene se la da Gracias, Daga, por ser tan amable Y tan sincera Te queremos todos Sí, señor, vale Pues última oportunidad, chicos Para, bueno, ver el equipo Equipar cosas Equipar, bueno, protecciones, armas y demás, vale No se os ocurra iros del menú Sin antes, pues, estar completamente seguros De que vais a equipar cosas importantes, ¿no? Con lo cual, vamos a ello, a ver Bueno, este tipo que vamos a luchar ahora Es tiniebla eterna, vale Y es un enemigo bastante jodido Es el último y como tal, pues, cuesta bastante, vale Cuesta por el mero hecho De que, bueno, usa ataques que son De estados alterados Hay uno que provoca todos los estados Que no sé qué ataques, pero sé que los provoca a todos Con lo cual, en solo modo, la verdad Vamos a empezar a quitar Estas dos Y vamos a meter todas las de Anti-estado Ahora sí, anti-figuera, anti-piedra, anti-paro Vamos a quitar conjuro también Aunque, sí, venga Vale, conjuro, fuera Anticonfusión Anti-veneno Y anti-sue Vale Quitamos esto y metemos otra vez Matademonios Ya, pues, bueno Autor Pisa, Autor Vitalia Pid más 20, si podéis, más 10 Para más vida, pues mejor En fin, yo voy a dejarla así, vale Conquina Vamos al Conquina A ver Antipiedra, anti-sueño Y ya está Para de contar Bueno Espera Es que no sé si hay más equipo Que le dé más Habilidades de Defensa de Estado Vamos a comprobarlo A ver, Conquina No, pues Va a ser que no Va a ser A ver, aquí tenemos una que es Mano curadora No, esto no es Autolevita Absorber PM Nada No, pues ¿Qué cojones? ¿Os queda una ahí abajo? Pero esta habilidad no Vale, es Absorber PM Chicos, no es Ninguna de defensa de anti-estado Vale, vale, vale Sí, porque nos queda esa Nos queda aquí Autolevita Y aquí creo que va Va PM más 20, si no me equivoco Sí, bueno Vale, vamos a dejarla así Venga Ollita Está puesto todo, ¿verdad? No Pues venga, quitamos esto Metemos Antiparo Antipiedra Antiveneno Gente sueño Perfecto Vale Quitamos esto Y metemos esto Muy bien Si tenéis más nivel Es posible que Los cristanes Pues os sobren Con lo cual Meter ahí habilidades Pues que Sean de más ayuda Como conjuro Por ejemplo En mi caso no me da Para ponerlo todo Pero, en fin Las que sí o sí Tienen que estar Que esta no puede faltar Autorevitalía Perdón Y autoprisa Y bueno Todas estas Chicos Las demás Podéis incluso Quitarlas Pero bueno Eso ya como Veáis vosotros A lección vuestra Queda Vamos a ver Antiparo Antipiedra Antifejera Antiveneno Me queda una Vamos a quitar A ver Espera Antisueño No pues A ver ¿Qué puedo quitar Tío? Para meter Antisueño Bit más 10 Venga Vale Y esto también Venga Con Steiner Pues no sé Usaremos Shock El comando Shock La habilidad Shock Para quitarle Más Vale Perfecto Nos queda Nadie Ya está Está todo Vale A ver Espíritu Con Kina Vamos a elevarlo A lo máximo que se pueda Una lástima Que nos llega a 50 La tragona de Kina Pero bueno A ver A ver A ver A ver A ver A ver Maximizando Lo que se pueda 36 38 Y Con el anillo de vida A 41 Por cierto ¿Qué cojones Tiene ese tío Puesto Ah lo tenía Vivi me parece Lo tenía Vivi tío Bueno pues Esto mismo Venga Ahora he testeado Vale Así se queda A ver A ver En este combate Es crucial Que viváis Con Kina Chicos Si la metéis En el grupo Pues Que poseáis con ella La habilidad Don Angelical Porque vamos Vamos a usar Con ella Varias veces Esta habilidad Para restaurar Con panaceas Ya sabéis Pues todos los estados Enterados Que este jefe Nos provoque Vale Que no se puedan defender Como minimalia No se si hay alguno más Que nos pueda provocar A pesar de haber puesto Todas las habilidades De antiestado Pero En fin Las más importantes Están puestas Anticonfusión Por ejemplo Es Vamos Crucial Imprescindible Llevarla Vale Le bajamos atrás A Kina Y a Steiner Freija Y Y tan Alante Perfecto Pues venga Así se queda El equipo Chicos A ver Como se nos da Este Gran combate Vamos allá Eh Tiene Blaterna Vamos a darte Para el pelo Tío ¿Verdad Kina? Díselo Venga A ver Que aspecto tenía No me acuerdo Hostia Pinta Chunga Pinta Tenebrosa Pinta De que Nos va a costar Vencerlo Tío Nos estamos flotando Tío Ah Nos ayudas Que majo Vale Pues venga Que comience el espectáculo Chicos Vamos allá Tan Eh Bueno Atacamos Con Kina Kroak Kroak O Para empezar Vamos a buscar A ver si la encuentro Esta Que nos ponga Coraza y escudo A todos Venga Freija Ir al dragón Eso Eso ¿Qué es? Ah Me la deja Con un punto Joder Vale Vale Al principio Ojo Que puedes pasar fácil Pero Conforme Le vayamos quedando vida Ya se empieza A cabrear A usar magias Que bueno Son bastante jodidas Magias y ataques En general Esperemos que no Las use muy a menudo A ver No se cuanta vida Tenía por cierto Más de 60.000 Si no me equivoco 70.000 80.000 O por ahí Pero bueno Bajo O Ahora O Y ¿Es A Y ¿Bien? A B B A B 400.000 B A B C Vale, ojo, ojo A Steiner, a la mierda, directamente Kina en ceguera, bueno, da igual Con Kina tampoco nos importa mucho Vale, pues vamos a revivir a Steiner como sea, vamos Vamos, Kina, venga Con respecto, cola de Fénix, Steiner Vamos, bicho del demonio, muérete ya Joder, que cutre, tío 2000 con armas temas, tío, hostia Aros neutrínicos Eso, eso no me gusta, eso, a ver, a ver Tiene pinta que me va a causar aquí Un porrón de vida, seguro Míralo, joder Madre, que me parió, tío Tío, deja de protegerte ya Pesado, que no es un pesado Es que, menos mal que revitalía Mira como sube la vida, eh Es que si no Sería, vamos Bastante más difícil vencerlo, eh Aunque, bueno, con una curandera Como Aikodaga, pues También esto, pues, valdría Bastante, pero Bueno, así Joder, no das como se nota, tío Vale, quien trance, quien Gitán, vale, vale, vale Vamos, Gitán A por él, cómetelo Vale Otro trance, trance doble Qué bien, tío, qué guay Kina Ala De trance ni hostias A la mierda, directamente Bueno Cuesta más de lo que parece, chicos, eh Cuesta más de lo que parece Solamente digo eso A pesar de que veáis que Bueno, es que Le hemos vencido en nada En cinco minutos Pero Si el combate se complica Puede dar bastantes Dolores de cabeza, eh Importantes Además A ver A ver, pues no levanten de la silla todavía Que nos queda a lo mejor, chicos Las secuencias finales Y la secuencia extra Por cierto, veáis que se activa con el martillo, ¿no? Al conseguirlo Vamos a ver Valor ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Mírales tío, que chulo. Es que encima posa y todo. Vamos a ver. Mírales. Ahí está. ¡Eh! ¡Gitan, aterriza! No, pero así no, tío. Joder. Vaya hostia. Y no se mata, tío. ¿Gitan? ¿Gitan? Y era la hostia, tío. Esa frase. Esa frase me encantaba. Pues sí. Momento de arrepentimiento. Momento de arrepentimiento. Venga, tío. Solamente os falta un par de copas a los dos. Joder. Joder. Madre mía. Parece que están de picnic, tío. En vez de estar ahí... Dentro de este caos. Joder. ¿Eh? Cuja. ¿Te has muerto, tío? No, se mueve. Hostia, pero... Pero... Pero chungo. ¿Qué cojones habrá pasado ahí, tío? ¿Se habrán salvado? Eh... La primera impresión que nos da, evidentemente, es que han muerto los dos, ¿no? Ya se han comido las raíces. Pero... Bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Esto no acaba aquí, evidentemente. De que... Gracias. 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 Ahora que por fin tenemos terminado la serie chicos aún hay un par de extras no? Que solamente, no sé si se pueden sacar aquí. Y es que ahora pues que hemos visto esta pantalla de fin. Bueno, si salimos al menú del juego y entramos otra vez, vemos que han aparecido dos cosas. Vamos a comprobarlo. Vamos a salir del juego y entrar otra vez. Bueno, pues tras volver a la pantalla del menú, vemos aquí que salen las típicas opciones. Continuar, nueva partida, cargar partida y datos en la nube, ¿no? A ver, joder, vaya momento salta esto, tío. Pero a la izquierda, si nos fijamos, han aparecido dos cosas nuevas. Apareció aquí una secuencia de vídeos. Si pulsamos aquí, vemos que se pueden ver todas las secuencias del juego, chicos. Desde la primera hasta la última, ¿no? Algo épico, por cierto, porque en la versión original esto no estaba incluido, la verdad. Y es bastante épico, pues, volver a ver todas las secuencias, ¿no? Sin tener que volver a pasarse el juego entero para ver dichas secuencias. Aunque bueno, para eso está YouTube, evidentemente, para buscar ciertas secuencias. Pero estando esto aquí, pues, nos ahorra bastante trabajo, la verdad. A la hora de querer buscar cierta secuencia, ¿no? Así que, como veis, aquí está todo, chicos. Todo el editor de secuencias, aquí lo podéis encontrar, ¿vale? Y otra cosa nueva que ha aparecido, que es este simbolito de aquí. Vemos que... ¡Anda! Un minijuego ha aparecido, ¿no? El mítico Black Jack. Esto sí estaba incluido, si no me equivoco, en la versión original. Solo que, tras la pantalla de los créditos y verle el cartel de fin, pues, al pulsar una serie de botones, una secuencia de botones, nos saltaba este minijuego, pero aquí no hace falta pulsar nada. Simplemente, como veis, al acceder a este apartado del menú, pulsando ese trébol, esa opción, que hemos pulsado ahí, pues, salta ya directamente, ¿no? Pero bueno. No preguntéis cómo es esto, sinceramente, porque ni puta vida he jugado a estos chicos, ¿vale? Sé que estaba para desbloquearse, pero, bueno, jamás he jugado, sinceramente, ¿no? Pero creo que tiene que saltar un logro en este momento, pero veo que no salta, hostia puta. Bueno, si queréis saber cómo va el tema, pues, no me preguntéis, porque no tengo ni pajolera idea. Chicos, esto ya, pues, lo dejo a vuestro elección. Los jugos de mesa, la verdad es que para mí, pues, no es que me emocione mucho, ¿no? Que, digamos, no sé ni cómo va esto. A ver, ni cómo se empieza, tío. A ver. Ahora, vale. Sí, bueno. Yo gano. Anda, mira, sin saber jugar, gano, tío. Hostia. Ah, mira, ya está el logro, perfecto. Hostia puta, tío. Sin saber jugar, gano, tío. Qué bueno, ¿no? Eso se merece otro logro, tío. A ver. No, ahora no me sale nada. No sé qué coño... Ah, he perdido. Mierda. Bueno. Tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Esto, realmente. Si queréis aquí saber cómo se juega, pues, no sé. Investigar por vuestro propio... Vuestra propia cuenta. Sacar vuestras propias conclusiones de cómo se saca esto, cómo se juega y demás. Vale, pero ya veis que no es tampoco muy difícil. La verdad. Cuestión de práctica, supongo. Bueno. Gracias a todos, chicos. Ahora que ya he acabado la serie, pues, decir unas palabras, ¿no? Como siempre, gracias a los que habéis seguido toda la serie al pie de la letra. Chicos, espero que no solamente, pues, os haya ayudado a pasar todo el juego, sino también, pues, a entreteneros, ¿no? Dando aquí diversión a saco, que la verdad es que este juego, pues, merece la pena volverlo a jugar varias veces. No solamente una vez, sino pasado un tiempo, un mes, dos meses, pues, volverlo a jugar para recordar este... Este picazo de juego, como es Final Fantasy IX, ¿no? Así que poco más, chicos. Poco más. Me despido. Nos vemos en los siguientes vídeos de otras series. Vale. Espero que... Bueno, toda la serie, pues, os haya gustado, os haya encantado. Y nada más, chicos. Un saludo para todos. Gracias una vez más. Y hasta la próxima.